¿Y a ti, Peppa Mint? ¿A dónde te gustaría ir? ¡Oh, a Italia! ¡Vamos a la Luna! No creo que podamos ir a la Luna, Boncho. ¡Mejor! ¡Más que eso para mí! ¡No olvidarás! ¡La pasaremos genial! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Tu sonrisa brillará! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Yo sé, yo sé, no te puedes esconder. ¡La pasaremos fenomenal! ¡Siempre hay un lugar! ¡Sí! ¡Siempre hay un lugar! ¡Que tienes que visitar! ¡Oh, siempre hay un lugar! ¡Siempre hay un lugar! ¡Sí! ¡Solo tienes que decir! ¡Quiero, quiero, quiero ir a! ¡Siempre hay un lugar!